Cariño mío Cariño mío, no podrás llamar Cariño mío, este amor no va Como quisiéramos, pero su amor no va Me dejas y te olvidas de llevarte parte de mi soledad Y ya no lo podemos arreglar Te equivocaste, yo lo he de pagar Pero tenemos que nadar contra corriente Pues ahora lucharemos para poder olvidar Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque quisiera verte junto a mí al final Cariño mío, no me dejes Con tus años, amor mío, no me dejes Cariño mío, ¿qué será de mí? Cuando las canas empiecen a salir Cuando me miren en el espejo y me ve envejecer Y no haya nadie que me quiera ya tener Tú por los tuyos y yo sola aquí Cariño mío, no puedo pensar En la mañana sin ver el final Yo estaré sola y tú tendrás toda una vida para andar Tendré que conformarme y solo recordar Aquellos ratos en los que pude amar No creas que yo quiero que tú rompas con tu amor legal Aunque quisiera verte junto a mí al final Y sé que el día de mañana yo sabré lo que es perder Aunque algún día supe lo que fue ganar Cariño mío, no me dejes Con tus años, amor mío, no me dejes Y no te olvides que yo fui quien te enseñó lo que es amar Aunque en tu casa nunca estuvo aquí en mi hogar No me abandones cuando más te necesito Aunque sé que otra persona también te reclamará Cariño mío, no me dejes Con tus años, amor mío, no me dejes Amor mío, no me dejes Cariño mío, no me dejes Recuerda lo que te di, no te alejes de mí Cariño mío, no me dejes Con los años, con los años no me dejes Cariño mío, no me dejes Quiero tenerte junto a mí Cariño mío, no me dejes Aunque me hagas sufrir no me alejes de ti Cariño mío, no me dejes Cariño mío, no me dejes No me dejes